Un poquito el programa Y después llega este tour Pero ahorita pongo la pinche gaita del lorito Para mi compadrito el tiquito luco El tema se llama y nos dice Ella quiere un caballero, aquí va Ella quiere un caballero Si señor, aquí va Para mi compadrito el tiquito luco Aquí va Ahí está para Marta la reina Dice por favor Una salsita de solo sin amor Ahorita vamos a ver si la ponemos aquí En este parte la reina Veronietas le mando un saludote desde Santa Cruz A Tizapán, aquí le va Ella quiere un caballero Ella quiere un caballero, dice Ella quiere un hombre bueno Que la trate como reina con amor del verdadero Ella quiere un caballero No es preciso que sea un príncipe azul Ni tampoco hace falta que sea un millonario Un patán con dinero Es un tipo ordinario Y una dama como ella merece algo más Ella no quiere... Esta para mi compadrito el famosísimo este... El abuelo malviviente Buenos días Aquí va ¡Oyelo, óyelo! Paquito Montiel, ya también tengo tu temita Aguántame tantito, ¿ok? Paquito Montiel, ya viene tu tema La de quiero quedarme en ti definitivamente Quiero quedarme en ti y esta vez para siempre Dice por acá Foris Mejor ponla del veterano para el tranvía Hasta Santo Domingo, Coyoacán De parte del chavita Tranvía Ok, órale pues Aro del chavo tranvía Esta para mi compadrito Mi amigo, mi amigo, mi gran amigo Edgar Clemente, ahí en Tulfetlac Hoy transmitiendo en vivo desde Santa Cruz A Tizapán El Foris Para ustedes Dice aquí Aquí va Ándele, venga Y esto para Moner Zuzán esta mañana Suena Suena sabroso, dice Ella quiere un caballero para mi compadrito El Tiquito Lucos Sí señor, aquí va Quiere que le mande flores compadre Quiere que le mande flores ¿Me puede poner por favor? Sí, mil quinientos noventa y tres puntos cincuenta centavos Porque ya no tengo más Sale pinche compadre Está usted bien jodido la neta Pero bueno Ni modo Es que ella quiere un caballero Con mi compadrito El Tiquito Lucos Aquí le va Ya le puse mil quinientos noventa y tres pesos Con cincuenta centavos compadre Para que vea que soy buena onda Ahí le va Ella quiere un caballero Aquí va Que la cuide Que la cuide Que le dé flores Que la saque a bailar Que la lleve al cine Ahí va 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 Saludos para mi compadrito El Tiquito Lucos Y para todas Para todas aquellas Las que no aflojan Ahí le va Suaves Sabrosito Está para Mari Para Moreno Meraz Díaz Aquí va Moreno Meraz ¿Quién será Moreno Meraz? Ahí está para Para Betita Buenos días Un excelente día Lleno de bendiciones Mi Foris De parte de Betita Ella quiere un caballero Que le mande flores Hoy nomás Saludos para Conchita Cortés Esta mañana También para Manuel Sánchez Saludos para La Inche Vicky Mándale una mamacita De parte de Manuel Sánchez Va que va Para la pinche Vicky Una mamacita Claro que sí Aquí va Mamacita Ahí está para la pinche Vicky Otro mamacita ¿Cómo chingas? Aquí va Listo Manuel Sánchez Listo Ella quiere un caballero Que le mande flores Que le mande flores Ahí va Óyelo Óyelo Dice Llegó mi amiga La señora Londra Llegó la señora Londra No me digas señora Londra Qué milagro Es un placer Que me esté escuchando Esta mañana O le prometí El próximo lunes Vendero 10 Voy a hacer un programa De puras cumbias Que usted amablemente Me regaló Ok Señora Londra Buenos días Aquí va Ella quiere un caballero Esta mañana tenemos en vivo Ya la señora Londra Desde Llegó la suegra de la Vicky Dice ya no me mande Llegó mi suegra La señora Londra Ahora la pinche Vicky Llegó la suegra de la pinche Vicky La señora Londra Buenos días Hija de Toña Les dije que la Vicky Agarra parejo Le vale Marta Hombres o mujeres Le da lo mismo Aquí va Está para Mari Verás Sabroso Por fin se acabó No compadrito No 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 Está buena la pinche Rol La neta No no compadrito Todo bien